Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas que comentaros, un vídeo cargadísimo viene en el día de hoy, por lo que todo lo que os vamos a contar estará detallado en la descripción del vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que hablar por la situación contractual de Carlos Sainz y lo que él mismo ha respondido ante esto después de su victoria en el Gran Premio de Australia. Ya sabemos que logró esta victoria en el Gran Premio de Australia, magistral, una actuación espectacular la que fue capaz de hacer después de venir además de una operación de apendicitis dos semanas antes. Y esto es lo que os queremos hablar porque lo que ha dicho el madrileño es que cree que le va a ayudar en esta búsqueda del asiento para 2025. Que yo ya sobre esto la verdad que os he comentado que efectivamente creo que sí y sigo manteniendo que Carlos no tiene ni tenía ni ha demostrado nada a nadie en la Fórmula 1 porque sí que lo hemos comentado en otros vídeos que yo sinceramente sí creo que Carlos está bastante infravalorado por muchas personas del público general pero dentro de la Fórmula 1 no está infravalorado. Yo creo que desde luego todos los team principal saben de la valía que tiene Carlos Sainz y creo que nadie le infravalora pero no ha demostrado nada ni tenía que hacerlo más de lo que ya lo ha hecho durante toda su carrera deportiva pero que desde luego y esto lo dice él mismo también se ha demostrado a sí mismo que esto es algo que ahora lo vamos a dejar aparcado porque ahora quiero comentaroslo pero que se lo ha demostrado a sí mismo y también lo ha demostrado a todo el mundo que si le das un coche ganador puede ponerse a ganar carreras perfectamente no va a temblarle nada no le va a temblar el pulso va a estar ahí va a tener el ritmo va a poder superar a su compañero de equipo siga habiendo gente que cree que no iba a superar a su compañero de equipo yo creo que está es una de las duplas más igualadas que hay en la parrilla pero por ahora en este comienzo de temporada ha empezado mejor que él y desde luego eso lo ha demostrado Carlos Sainz viniendo de una operación si es que esto lo recalcaré hasta que se nos olvide pero es que hay que recalcarlo porque es que venía de una operación Carlos Sainz dos semanas antes no estaba en plenas condiciones y aún así ganó a su compañero de equipo incluso ya vimos a final de carrera sufriendo más con los neumáticos pero la verdad que esto ya lo explicamos que no es que sufriera tanto con los neumáticos ya en ese final de carrera sino que sufría más físicamente ya estaba por supuesto cansado y por eso a final de carrera Leclerc le empezó a recortar pero es que llegó a estar a 10 segundos casi Charles Leclerc con una estrategia diferente en la que Sainz alargó más sus paradas encima que podría incluso salir perjudicial aunque te asegurabas por supuesto siempre acabar teniendo mejores neumáticos pero es que podías hacerlo porque estaba haciendo una carrera muy al estilo Verstappen y desde luego que creo que le ponen una mejor posición sigo creyendo, os lo hemos contado en anteriores vídeos, en anteriores ediciones os lo hemos contado esta misma mañana que hemos hablado acerca de Verstappen que todavía el futuro de Sainz depende de dos pilotos primero depende de que veamos qué es lo que ocurre con Verstappen y luego de qué es lo que hace Alonso porque desgraciadamente para Carlos todavía están por delante porque son dos campeones del mundo pero de los pilotos que hay en el mercado, que son todos o sea, literalmente hay seis pilotos confirmados para el próximo año Leclerc-Hamilton son dos de ellos Verstappen realmente está confirmado pero estamos esperando a ver si se desconfirmase para ese próximo año los dos de McLaren y Russell son seis pilotos que están confirmados para el próximo año el resto están todos en el mercado y entre todos esos, después de Alonso creo que Sainz es el siguiente en la lista a que cualquier equipo quiere ficharlo porque Alonso es Alonso y tiene dos campeonatos y mientras siga rindiendo a este nivel va a estar por delante sin lugar a dudas por ahora pero Carlos es el siguiente en esa lista y el primero de todos los mortales por así decirlo, el primero de todos los que no son campeones del mundo esas eran las palabras de Carlos ¿Qué significa esto? Entonces, en adelante, debe dar un montón de confianza personalmente, para el equipo también pero también, para ponerse en la ventana de la ventana para el futuro, a 2025 I mean, I'm still jobless for next year so I guess this will help to get a job for next year but no, I'm just joking I hope I get that drive, of course but yeah, you know, it's only also for myself you know, I want to keep proving to myself that when you give me a winning car I can get it done I got it done in Singapore got it done again here even without being 100% so yeah, I keep proving to myself that when I'm giving a good car I just can go and win y lo que os quería comentar también que os lo he dejado ahí que lo ha dicho el propio Carlos ahora en estas palabras que os hemos puesto que dijo en Australia quería comentaros también la importancia de esa mentalidad para el piloto que creo que por suerte por la fortaleza que tiene Carlos y viendo tal y como ha empezado no le ha afectado pero que si lo hubiera afectado no es nada extraño que es el hecho de la fortaleza mental que tiene Carlos y la importancia que en sí tiene tener esto de que después de que el equipo en el cual has estado depositando tus confianzas en el cual de verdad tú públicamente has dicho que te quieres quedar el cual era tu sueño que es Ferrari que es lógico por supuesto no cuente contigo para el próximo año por mucho que sea porque viene Hamilton que ya nosotros hemos dicho de por sí que es normal o sea quiero decir es normal que fichase Ferrari a Hamilton si tenía la posibilidad y Carlos fue perjudicado pues porque Carlos en ese momento era el único que no tenía contrato que si Leclerc no lo hubiera tenido hubiera sido Carlos el perjudicado yo creo que sí porque Ferrari quiere por supuesto mantener a Leclerc pero hubiera sido muy difícil la decisión de Ferrari porque fijaros el rendimiento que está teniendo Carlos Sainz pero independientemente de ello después de que eso pase te quedes sin ese contrato la importancia que tiene el hecho de fijaros lo bien que sigue rindiendo no haberle afectado por mucho que sea este 7 veces campeón del mundo y que sea normal de esa decisión no haberte afectado el hecho de que no cuenten contigo no afectarte el hecho de no tener contrato para el próximo año seguir rindiendo a este nivel que encima después de empezar muy bien en Bahrein tengas la operación de apendicitis que te puede caer meramente porque puedes pensar de por si ya el hecho de volver en estas circunstancias puedes volver y pensar en a ver si me va a doler a ver si no voy a estar preparado a ver si mil y una cosas no pensar en ello intentar sacar el máximo rendimiento posible y fíjate que rendimiento ha conseguido al final acabar sacando desde luego que la mentalidad de Carlos es espectacular en mentalidad es uno de los en mentalidad en en mente en general no me salía la expresión es que no quería decir en mente como tal pero bueno me entendéis en cabeza por así decirlo mejor dicho esto en cabeza es de los mejores pilotos de la parrilla de los tres y a lo mejor no es el tercero a lo mejor tampoco es el primero pero yo diría que a lo mejor el segundo mejor de la parrilla en cabeza lo puede ser porque es que es espectacular en este sentido así que muy bien en ese sentido por Carlos por cierto os queremos comentar una cosa también os queremos enseñar el Power Ranking Caps publicado la Fórmula 1 hoy lo vamos a dejar al final del vídeo porque bueno sale Carlos por supuesto ha ganado la carrera tenía que salir pero me ha parecido hay muchas cosas en ese Power Ranking que hay que comentar y lo dejamos para el final lo último a comentaros acerca de Carlos también es que ha hablado Alexander Albon Albon es una persona que en este proceso de recuperación del piloto madrileño le ha ayudado mucho porque Albon pasó por un proceso muy similar exactamente igual al que tuvo Carlos hace dos años en el Gran Premio de Italia de 2022 en aquella ocasión Albon se subió el viernes a los libres al Williams el sábado en clasificación fue operado de Apendicitis y fue la carrera que debutó de Briss que encima logró puntuar con el Williams luego en carrera y demás esa carrera se la perdió Alexander Albon y dos semanas después regresó a Singapur entonces era literalmente lo mismo que intentaba hacer Carlos no pudo correr en Arabia Saudí y dos semanas después estaba a Australia y el objetivo era regresar sí que hay que contaros y esto lo han contado ambos que Albon por suerte esto cada uno lo lleva de como tiene la suerte de que le toque Albon lo pudo llevar mucho mejor porque de la primera semana ya se empezó a encontrar mucho mejor en el caso de Carlos hasta la segunda no se encontró nada bien y en la segunda hubo días que parecía que no llegaba o sea que encima tiene más mérito la actuación que hizo el fin de semana pero eso que Albon pasó por un proceso muy similar y ya os habíamos informado que efectivamente le había estado ayudando le dio consejos esto lo comentó Carlos se le vio el jueves el día de medios en el box de Ferrari estuvo allí presente y qué es lo que hizo en ese box de Ferrari pues además de los consejos que le pudo dar el tiempo de recuperación qué cosas hacer qué cosas intentar a lo mejor de intentar hacer ejercicios físicos sin poder hacer ejercicios físicos bueno cosas que a lo mejor alguien que ya lo ha pasado pues te puede intentar contar su experiencia o incluso errores que él hizo que no sabía y que luego se dio cuenta que podría haber hecho y tú te lo puede ayudar para que desde primeras lo sepas eso es lo que estuvo haciendo Albon pero ese jueves estuvo allí presente también en el box porque le ayudó a los cinturones a la forma del asiento ya enseñamos que Carlos llevó un utensilio en la zona del apéndice el cual era para intentar que diese ahí el cinturón no directamente en el apéndice porque pasa literalmente al lado y por ese motivo no dolerle tanto esa zona además de que se le modificó un poco el cinturón manteniendo por supuesto las medidas de seguridad y ahí estuvo Albon eso fue lo que estuvo también haciendo para ayudarle en esa lucha por intentar sentirse mejor sí fue muy impresionante creo que hemos hablado mucho en las últimas dos semanas estuve en su garaje intentando darle algunos consejos sobre cómo hacer el asiento un poco más cómodo ha sido un gran esfuerzo creo que la gente se olvida de que no solo estás pasando por una operación sino que no estás entrenando durante dos semanas así que acabas en muy baja forma física así que no es fácil estoy seguro de que esta noche dormirá bien eso se refería después del domingo después de encima haber ganado también Albon ha sido uno de los grandes protagonistas no por su culpa en sí en ese sentido sino por la decisión de Williams que yo ya os dije ahora os decimos si queréis esto pero que para mí es la correcta pero que decidieron subirle a él en el coche de Logan Sargent después de un accidente del propio Albon en los Libres 1 eso ya todos lo sabemos y demás y Williams corrió con un único monoplaza pero no acabó logrando llegar a los puntos y esto al final pues también ha sido objeto de mucho debate porque bajaron a un piloto para subir a otro para llegar a puntos pero el otro tampoco llegó a puntos incluso habiendo en esta carrera tres opciones de puntos porque hubo tres abandonos por la parte de adelante esto ha hablado Albon y ha contado las complicaciones que tuvieron que considera que había cosas que no se esperaban que iban a tener en un circuito en el que esperaban ir rápido les surgió mucho desgaste que esto lo han tenido todos por supuesto pero Williams fue comenta más del esperado entonces la estrategia que llevaron a cabo era peor de lo que pensaban peor de lo que querían hacer hicieron paradas antes para intentar beneficiarse de undercats y demás pero claro eso en el final de carrera le puso una posición muy desfavorable y por eso al final acabaron adelantándole ambos Haas bueno a monster effort out there today I know you just missed out on points so how are your overarching feelings at the end of that Grand Prix yeah a bit disappointed I don't think we had the pace today and we were kind of falling away from the group we were racing so we kept putting early to keep us in the mix get on some fresh tyres and try and close the gap again and by the end of the race the last 10 laps it paid our price and we dropped back so first racing eso sí el director de rendimiento del equipo a Williams David Robson ha hablado acerca de este rendimiento ha hablado acerca de lo que pudo hacer Alexander Albon que quedó pues justamente inmediatamente detrás y considera que si no hubiera sido por haberse perdido los libres 2 por el accidente que tuvo en libres 1 considera que sí que podría haber peleado no por puntos por el octavo lugar frente a Yuki Sunoda cree que habría estado en esa pelea pero claro el haberse perdido la sesión más representativa del fin de semana de entrenamientos libres pues hizo que sobre todo el piloto que además acabó corriendo iba a decir el piloto más el piloto más seguro pero sí también pero bueno el piloto que al final acabó corriendo la carrera no tenía esos datos y no sabías cómo iban a funcionar independientemente de esto y por si queréis saber mi opinión que ya en su día ya la di pero el hecho de cambiar a Sarjan por Albon por parte de Williams aunque a Sarjan te lo has cargado porque a Sarjan ya le has dicho no quiero contar contigo no cuento contigo o mejoras muchísimo y no cuento contigo porque tiene o a Sarjan a lo mejor le puede servir bien de no contan conmigo pues no tengo ya la presión y rindo mejor pero si no es así sabes que estás fuera pero es la decisión correcta hay que ponerse por ejemplo en Dazón España lo decía lo contaba Antonio Lovato y Toni Kukereya que fue también team principal de equipos llegó a estar en Ferrari por ejemplo y tal lo decía dice vale pero sí si desde fuera es una injusticia tremenda para Sarjan pero ponte en esa situación también ponte en la situación de que eres un equipo de que no llegas a puntos crees que puedes llegar a puntos y al final estuvieron peleando por puntos puedes llegar a puntos esta semana vas a poner a tu piloto que va a llegar a puntos o a un piloto que a lo mejor no va a llegar que a lo mejor llegas a poner a Sarjan y llegas pero las mayores posibilidades las tenías poniendo a Albon yo en ese sentido lo entiendo aunque sea una injusticia tremenda para Sarjan y no se lo mereciera por supuesto más allá de ahí vamos a pasar al siguiente de los temas y nos queremos ir al equipo Aston Martin porque bastante curiosa estas palabras que ha dado Pedro de la Rosa esto se lo preguntaron también el domingo en Australia le consultaron en qué situación se encuentra Aston Martin que Pedro de la Rosa este año la verdad que siempre se ha mantenido bastante cauto siempre ha dicho que hay que mantener los pies en el suelo y además después de esas tres primeras carreras esto si queréis lo podemos hacer en el canal lo mismo lo hacemos mañana o bueno a lo largo de esta semana santa pero lo mismo mañana depende un poco cómo vaya el día de en qué posición creo yo que ahora mismo se encuentran todos los equipos pero después de tres fines de semana ya sí podemos hacer esa situación porque después de los test no se puede hacer se puede especular pero no lo puedes hacer a ciencia cierta después del primer gran premio tampoco porque solo llevas uno después del segundo puedes empezar a hacer esta imagen pero después día del tercero habiendo tenido tres circuitos tan diferentes entre sí sí lo puedes hacer mejor recordar el año pasado que Aston Martin decía después de Bahrain bueno vamos a esperar a Australia porque ya habremos pasado tres fines de semana a ver si vamos bien después de Arabia Saudí otro podio bueno vamos a esperar a Australia a ver si de verdad vamos bien y después de Australia vale sí vamos bien luego fueron a peor por todo el tema del alerón delantero y demás pero sí que efectivamente se esperaron esas tres primeras carreras y luego las siguientes siguieron yendo bien que efectivamente era porque de verdad se había demostrado así que en qué situación está Aston Martin ya después de tres carreras pues Pedro de la Rosa dice lo mismo que os hemos estado diciendo aquí son el quinto equipo cerca de Mercedes esto ya no lo dice él pero yo os diría cerca de McLaren dependiendo del circuito porque en Arabia Saudí estaban ahí en Australia no estaban ni cerca porque en Australia McLaren estaba cerca de Ferrari os adelanto que en Suzuka McLaren va a estar cerca de Ferrari también y aquí la única cosa es que Red Bull va a estar aún mejor también pero si McLaren no pelea contra Ferrari estará cerca como este fin de semana pero habrá circuitos en los que contra McLaren sí se puede pelear y contra Mercedes en definitiva se puede pelear pero son el quinto equipo ¿por qué pueden pelear? pues lo cuenta también Pedro ¿dónde está Aston Martin? porque parecería que está en el quinto coche o estamos un poco más adelante no, quinto coche yo creo quinto coche pero sí que es verdad que según qué grandes premios según cómo estamos luchando con Mercedes o sea en Jeddah estuvimos delante de Mercedes aquí hemos vuelto a estar delante de Mercedes pero es cierto que aquí si no llegase por el Virtual Safety Car Russell hubiese estado delante nuestro entonces yo creo que estamos entre el cuarto y el quinto y tenemos a Fernando también que quieras o no pues al final sí, hoy ha tenido la suerte del Virtual Safety Car y tal pero si no sales con neumático duro y haces una estrategia diferente no vas a tener la suerte y te enganchas a Checo exactamente y te enganchas a Checo etcétera, etcétera por lo tanto es la picardía del campeón lo ha sabido gestionar muy bien la carrera y luego cuando vas fuera fuera de SYNC con los otros equipos los otros pilotos hay a veces que tienes suerte pero para eso te la tienes que jugar al final es eso ese factor Fernando que les está haciendo son el quinto equipo pero pueden pelear al final un piloto tan bueno Alonso siempre lo ha dicho dadme el tercer coche que peleo por el mundial Alonso ha peleado con coches peores del tercer coche tiene que ser un mundial también bastante compactado como era ese 2012 para que aunque el coche no era ni siquiera el segundo mejor pudiera pelear contra Vettel por el título pero tampoco había tanta diferencia entre coches hoy en día no peleas el mundial ni con el segundo porque Red Bull está muy por delante pero sí que claro en ese quinto lugar si estás cerca de Mercedes Fernando puede pelear contra Mercedes en estas dos últimas carreras como lo ha hecho que por cierto lo último a comentaros sobre estas palabras explícitamente que ha dado de la rosa que habla acerca de que Alonso tuvo esa suerte con el virtual safety car que sí la tuvo pero también tuvo no mala suerte porque fue error suyo el error en clasificación sin el error en clasificación hubiera partido desde una mejor posición y quizá sin la suerte en el safety car también podría haber peleado por estar contra Mercedes que creo que en este circuito sí además también os queremos contar y ya sí que sí cerramos todo con el tema con el equipo Mercedes con el equipo Aston Martin perdonad os queremos hablar al respecto sobre la degradación os llevo insistiendo yo desde el gran premio de Arabia Saudí que el problema de Aston no es la degradación que es lo que dijeron en Bahrein en Bahrein es un circuito con una degradación muy alta ¿pudo tener Aston más que sus rivales? sí ¿Aston degrada este Aston peor que la MR23? absolutamente ¿pero es el problema del ritmo de carrera? no el problema del ritmo de carrera de Aston os lo llevo explicando desde Arabia Saudí es con mucho combustible ¿por qué también sabemos esto después de Australia? bueno pues porque es que en la gráfica hecha por motores por total de lo que degradaron los equipos que hay cosas a comentar aquí pero la gráfica de lo que degradaron los equipos Aston es el segundo equipo Aston pierde 50 milésimas 49 milésimas exactamente cada vuelta por compuesto por la degradación que es el segundo mejor en este sentido en este gran premio Australia sí que es verdad que traían esas mejoras en el alerón delantero que ya os lo contamos buscando un mejor balance para tener una mejor degradación pero ese no es el problema y vemos que realmente bueno hay cosas a comentar ahora lo hablamos si queréis pero hay cosas muchas cosas a comentar de esa estadística porque desde luego que hay cosas que bueno pues se vio en Australia pero bueno hay algunas cosas que queremos explicar pero que efectivamente Aston ya lleva dos fines de semana y este circuito ha sido exigente con los neumáticos donde no son el peor en cuanto a degradación el problema es con mucho combustible con mucha carga el coche no funciona tan bien aquí la verdad que ha sido bastante correlacionado es decir lo que vimos en clasificación más allá del problema que luego tuvo Alonso en Q3 realmente es más o menos lo que pudimos verle hacer de ese ritmo de bueno en una vuelta quizás estar un pelín más cerca de Ferrari McLaren Red Bull porque casi que parecía en Q1 o Q2 que podría haber peleado de no ser por ese error en Q3 pero luego más o menos eso de estar muy a la par de Mercedes básicamente es lo que se vio y yo creo que sí que estaba bastante relacionado a ver si los cambios que han hecho también en configuración y demás nos hace ver eso de que veamos un coche que tanto en Quali como en Carrera más o menos esté en el mismo lugar lo único que comentaros aquí quizás os sorprende y por supuesto hay que destacarlo es que Red Bull sea el peor equipo en degradación y me diréis bueno es que o estaba mal hecho el gráfico o es que claro es que solo estaba checo o demás a ver no tanto porque es que este circuito más que de ahí la degradación es diferente al resto es un circuito urbano es un circuito donde sale más graining es un circuito donde el asfalto no es el tradicional es un circuito que a Ferrari habitualmente se le suele dar muy bien y casualmente a Red Bull se le da mal por eso os decimos que en los circuitos urbanos el Red Bull puede ser vulnerable por el tipo de asfalto y por el tipo de degradación que surge ahí ese graining tan famoso que decimos les ocurrió en Las Vegas les ocurrió en Singapur y fijaros esos dos grandes premios Las Vegas ganaron pero Leclerc tuvo posibilidades reales de ganar Singapur acabaron perdiendo en Mónaco también al final fueron el primer fin de semana a principios del año pasado que fueron vulnerables quiero decir los circuitos urbanos a Red Bull no se le da tan bien por el tipo de degradación que hay se les da peor o sea que sí que es verdad que estaban ahí también es verdad por supuesto que incluso se ve perjudicado por el hecho de que solo estuvo Checo Checo tuvo problemas también en mucho tráfico al final y además cuando se pudo librar del tráfico tuvo ese tiro del coche de Alonso que le perjudicó el ritmo y le perjudicó todo incluso la gestión de neumáticos así que también se ve un poco potenciado por eso no son claramente el último equipo porque pierden 20 milésimas más que los Alpine solo por degradación pierden más de una décima casi una décima en comparación contra Aston y contra McLaren por ejemplo así que en ese sentido están un poco mejor luego también desde Ferrari hasta Haas vemos una igualdad bastante grande pero bueno que al final esto es lo que la gráfica que hemos podido encontrar que son motores por total que lo hacen siempre y que la verdad que suele ser bastante buena que efectivamente es lo que vimos del Gran Premio en Australia os queremos hablar también acerca de Lewis Hamilton y ya después de esto sí que hablamos acerca de ese Power Ranking que os he dicho al principio del vídeo queremos hablar acerca de Lewis Hamilton porque Hamilton está teniendo el peor comienzo de temporada en su carrera deportiva en Fórmula 1 lleva únicamente 8 puntos sí que es verdad que podrían haber sido un poco más por no haber sido el abandono pero que hubiera sido porque salía un décimo salió con los blandos no tuvo tanto buen rendimiento al principio en comparación con lo que te esperas contra pilotos que Alonso salió con duros incluso por ejemplo entonces no estaba tan destacado y la parada la tuvo que hacer muy pronto no sabemos cómo hubiera quedado porque le hubiera perjudicado bastante la degradación al final por esa parada tan temprana hubiera tenido que adelantar todo mucho pero por lo menos dos puntos quizá podría haber obtenido fácil podemos llegar a pesar un noveno puesto podría haberlo conseguido perfectamente sin contar los abandonos por supuesto porque por abandonos podría haber sido sexto incluso si él no hubiera abandonado quiero decir pero solo ha obtenido hasta ahora ocho puntos y este es su peor arranque en su carrera deportiva desde 2007 solo hay un año que empieza peor en cuanto a puntos que ese es 2009 pero 2009 que además ese coche era aún peor que este monoplaza que este W15 ese primer McLaren a principios de año porque luego mejoraron mucho pero ese McLaren de ese principio de nuevo reglamento era horrible pero en las tres primeras carreras puntuaron cuatro puntos vale si lo miras así tiene el doble este año entonces no es su peor comienzo tiene cuatro puntos con el anterior sistema de puntuación si lo aplicamos el actual a esa temporada en tres carreras tenía 14 casi el doble de puntos al final le sale de los que tiene este año entonces desde luego que está siendo su peor arranque y aquí nos volvemos a preguntar Hamilton tiene ya esa mente puesta en Ferrari eso es lo que dijo David Kulhar la semana pasada esto yo os dije que mi sensación era que no y que bueno pues habían empezado mal Mercedes y demás él quizá peor que Russell no se adaptaba tanto al coche pero yo a Hamilton siempre le he visto muy comprometido y que acabaría consiguiendo rendir mejor yo os dije después de clasificación que mi sensación es que sí porque sobre todo la actitud que tenían después de esa clasificación después de haber caído en Q2 salir y decir no ya estoy acostumbrado a caer en Q2 no salió con una actitud como que le daba igual ya no solo por esa frase que es con la que yo me quedé pero la actitud era me da igual haber caído en Q2 a mí me dio la sensación de que sí de que de verdad ya tiene esa mente puesta en Ferrari y además las palabras que ha dado bueno él dice que no que está comprometido y que quiere luchar todo el año con Mercedes yo creo que va a ir para arriba y yo creo que va a haber un momento en el que de verdad se centre y va a pelear y va a conseguir mejorar el coche en sí entonces él se va a sentir más cómodo mejor y va a conseguir podios y demás sería muy raro que no logre un podio pero desde luego que yo sí que creo que ya tiene esa mentalidad puesta mente puesta en pensar en Ferrari es un año de transición haré lo mejor que pueda el fin de semana que vayamos bien lo voy a dar todo y el fin de semana que vayamos mal no me voy ni a preocupar esa es la sensación que a mí me da con las siguientes palabras que también dio después de la carrera diciendo sorprendentemente me siento bastante bien en realidad creo que estoy tratando de mantener todo en perspectiva podría ser mucho peor pero estoy muy agradecido de estar aquí y he disfrutado mucho de mi estancia en Australia fijaros como que también en sí se centra en lo que pasa afuera en su estancia en Australia más que en sí en la carrera sigo disfrutando trabajando con este equipo por supuesto me encanta estar luchando por victorias y terminar las carreras y nunca es una gran sensación cuando vienes hasta aquí y no completas ni la mitad de la carrera pero lo que es es que nos recuperaremos que al final lo conseguiremos solo tenemos que seguir trabajando duro es fácil dejarse llevar por un momento y centrarse en otra cosa pero sin duda hay que centrarse en el panorama general también hay que darse cuenta de que no se puede controlar todo te frustra porque no tienes el control de algunas de las cosas lo último a comentaros como os he dicho es este power ranking que ha publicado la fórmula 1 que lo estamos viendo aquí no hablamos habitualmente del power ranking porque de por sí suele estar muy mal y no me quiero ni meter son las rotas que han dado unos expertos de la fórmula 1 que la verdad que es lo que digo suelen estar bastante mal y bastante sin fluidos pero es que a mí ya este power ranking a mí hay una cosa que de verdad yo he flipado o sea de verdad hay cosas que no se ni se explican en muchas ocasiones cuando lo hacen ¿qué hace Verstappen ahí? o sea vamos a ver tiene Verstappen un 7 con 2 después de 4 vueltas que sí si esto lo explican siempre que no es solo la puntuación por la carrera o sea se puntúa más se puntúa por lo menos también la clasificación pero en un fin de semana si hubiera fin de semana el sprint y hubiera ganado la sprint y hace las dos poles te digo bueno puede ser hasta entendible en un fin de semana normal por mucho que haga la pole si completa 4 vueltas ni siquiera 4 porque no llega bueno sí llego a completar 4 ¿qué hace con un 7 con 2? sinceramente pero es que o sea ya no me voy a ir a pilotos que no están en este listado que han hecho inevitablemente mejor carrera que Verstappen porque han completado la carrera es que Verstappen tiene un sin puntuar en esta carrera porque no se le puede puntuar o sea ¿pondrías un 7 con 2 a Sainz en Árabe Saudí por haber disputado los libres con Apendicitis sin saberlo y haber tenido un buen rendimiento? ¿a que no? pues es que es lo mismo por mucho que sí que hiciera la pole y demás Albon hizo mejor carrera Ocon hizo mejor carrera y cualquier piloto que no esté en este top 10 y ya que nos hemos metido en Faena ya que nos hemos metido en esta jarana sí que decir me parece genial y me parece correcta la nota del 10 de Carlos Sainz pero claro ha habido mucha gente diciendo sí Sainz se merece un 10 pero las veces que Verstappen ha hecho un gran chelem que es liderar todas las vueltas salir desde la pole llevarte la vuelta rápida ha ganado la carrera eso es un gran chelem y además en ese gran chelem le ha sacado 30 segundos al segundo no se merece también un 10 porque es que hay veces que efectivamente no se lo ponen ¿por qué? porque es que tiene el coche para ganar en sí no se lo merece después de haberle sacado 30 segundos al siguiente posicionado que seguramente además en esa carrera ha sido checo también se lo merece y eso hay mucha gente que lo está criticando y efectivamente creo que tiene razón pero que Carlos se merece el 10 por supuesto que sí Norris en esa segunda posición sí me parece que lo puede merecer Sunoda y Hulkemer que tengan un buen puesto pues también por supuesto aquí llegamos al otro punto de conflicto la verdad que Piastri por delante de Leclerc no lo llego a comprender sinceramente Piastri tiene peor clasificación e incluso con un Norris que clasifica en sale tercero clasifica cuarto Piastri clasificó sexto salió quinto Leclerc clasificó un puesto por delante salió un puesto por delante porque sabemos que ganaron una posición gracias a la penalización de Checo y es que luego Leclerc acaba en el podio no creo que Leclerc es que a lo mejor la nota me vale que sea justo a la inversa pero Leclerc mejor carrera que Piastri la hizo sin lugar a dudas y diría que mejor que Hulkemer y Sunoda pero bueno vale mejor que Piastri por lo menos sin duda luego Magnussen ahí está bien Albon no está mal desde luego que no Ocon Ocon hizo buena carrera Ocon podría haber peleado por puntos si no llega a ser porque tiene un problema y en parada le tienen que quitar un tiroff y demás eso lo ha explicado él ya os lo contaremos en el canal pero se le quedó estancado un tiroff en el freno y se lo tuvieron que quitar en una parada y perdió mucho tiempo pero pero eso son cosas que pasan también y hay que contarlo no sé estás valorando la carrera y la posición en la que ha quedado el rendimiento que ha tenido bueno no sé puede estar bien pero a mí me faltan me falta un piloto especialmente que claro está perjudicado en todos los rankings que han hecho todos los medios británicos incluido la propia Fórmula 1 que ya sabemos que es británica porque ha sido sancionado por algo que me parece injusto que ya lo hemos contado en el canal involucrado con un piloto británico pues se ha sido perjudicado pero es que para mí la carrera que hizo Alonso saliendo décimo yo es que sobre todo evaluó la carrera por supuesto aunque evalúen todo porque si quieres vale pues perjudícale porque tuvo un error suyo lo que le ocurrió en clasificación pero salir décimo quedar sexto con el que es el quinto coche que estás para ser noveno décimo peleando contra Russell manteniendo posición contra Russell no quedándote lejos de Checo cuando lo tuviste justo delante consiguiéndote agarrar al DRS no sé para mí Alonso por ejemplo por delante de Cocón creo que sí que hizo mejor carrera sinceramente y como él pues varios que sí que podrían aparecer en este top 10 pero bueno que no nos metemos nunca en el power ranking porque nunca quiero meterme pero es que a mí hoy lo de haber visto a Verstappen ahí con cuatro vueltas de carrera pues sí que me ha flipado lo he puesto en redes sociales y todo si es que no le doy los veo pero no le doy importancia no lo comento en ningún lado pero es que hoy lo de Verstappen me ha alucinado y quería traeroslo así que esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1